El Centro Hell House Las Dunas, ubicado en Estepona, es el primer complejo de salud de lujo de Andalucía. Su innovadora oferta ha recibido el Premio Proyecto del Año, en los galardones que anualmente entrega la revista Ejecutivos y que reconocen el trabajo de personas, empresas e instituciones que más contribuyen al crecimiento de la región en cada uno de sus sectores. Este reconocimiento cuenta con el apoyo de la Fundación Cajasol y de destacadas personalidades del mundo político, social y empresarial de Andalucía. Hell House Las Dunas es el primero de una cadena de complejos de lujo dedicados a la salud que se irán repartiendo por los principales destinos turísticos del mundo, comenzando por la Costa del Sol. El centro, perteneciente a la multinacional española Natur House, dispone de 55 suites de gran lujo y ofrece programas personalizados para reducción de peso y antiestrés, entre otros.